En una visita, cuando estaba visitando a mi hija en un museo de arte contemporáneo, entré a un lugar en donde había un globo que estaba a medio inflar, pues imagínense un globo dentro de un museo. Y entramos ahí y ahí vi todo el proyecto. Mi nombre es Denise Buralle, soy artista plástica, nací en Cali y luego me vine a estudiar y a vivir toda mi vida en Bogotá y a educarme en Bogotá. ¿Por qué apostarle a los corazones? Había una resistencia que yo tenía con respecto a la simbología de los corazones. Cuando enseñaba y les mostaba a mis alumnos que no llegaran con cosas simbólicas para trabajar en pintura y para trabajar en todos sus proyectos y me doy cuenta un poco del tema de la creatividad. Cuando yo enseño un tema de creatividad y las personas me traen lo que están trabajando, les pongo a trabajar específicamente lo opuesto a lo que están trabajando. Y eso era lo que yo estaba haciendo y no me estaba dando cuenta. Entonces fue súper simbólico todo y ahí dije voy a hacer corazones. Inicialmente pues la parte como central del proyecto eran los cojines en forma de corazón que acompañaban a las personas y las personas los abrazaban. De eso quedan los llaveros, que son unos corazones más chiquitos en donde las personas pueden cargarlos a todos lados. Viajan con ellos, lo regalan y luego entonces se volvió todo el tema de las joyas, los móviles. Y una parte central en este momento de cosecha es que como yo soy artista plástica, tenía muchas ganas de crear un objeto que pusieran en la mitad del corazón de la casa. Y de eso se trata todos estos corazones que ustedes ven acá detrás de mí. Cada uno es una pequeña obra de arte. Cada corazón viene con un certificado, viene con una historia de lo que es y de lo que ha sido cosecha de corazones. ¿Cuál es el factor diferencial de cosecha de corazones? Y yo digo es todo. Primero, hacer corazones. ¿No les parece muy loco que una persona se dedique a hacer corazones? Ese puede ser uno de los grandes factores diferenciales. Y ha sido muy particular porque las personas que buscan un corazón, pues estas personas están buscando todo un tema. Están buscando sus corazones para su pareja, para su mamá, para contar una historia y sobre todo para regalos. Entonces los corazones van acompañados desde el principio con etiquetas, en donde las etiquetas van con unas fotografías que me encanta tomar. Detrás de todo lo que vende Cosecha, en muchas postales y en muchas etiquetas, ustedes van a encontrar la frase de todo es posible porque dentro de este espacio, todo lo que se está creando es posible. Cosecha ha generado desde que nació una serie de empleos que han sido bien particulares. Me han acompañado distintas personas durante todos estos años en temas de diseño, en temas de armar, todo el tema de las joyerías, en toda la construcción de los corazones. Indirecto ha sido muy interesante el diálogo con las personas que trabajan porque les llegan los corazones para que ellos los pinten. Entonces hacer el ejercicio con las personas de distintas profesiones y de diferentes técnicas en donde empiezan con el tema de vamos a pintar corazones, bueno, vamos a coser corazones. Eso crea como que la persona también se potencializa, hace un esfuerzo mucho más grande dentro de su trabajo que ha sido siempre normal y como que la misma actividad y llegan y les llegan los corazones. Entonces digamos que indirectos han sido como entre 20, 25 personas y directamente se han estado conmigo siempre pues tres o cuatro personas. Tengo una comunidad femenina gigante con la que hay mucha comunicación. Tengo varias mujeres o muchas mujeres en ciertos lugares, en distintos países en donde hay un diálogo permanente con respecto a lo que estoy mostrando de cosecha. Esto puede ser través de Instagram. Digamos que el 80% de la gente que se acerca son las mujeres. Como que se animan como a todo es posible, se animan a creer que todo lo que ellas están construyendo, cosecha es una súper buena compañía. El papel de las redes sociales en Cosecha de Corazones ha sido fundamental. En el 2017 abrimos con Facebook e Instagram al mismo tiempo y muy rápidamente nos dimos cuenta que pues Instagram era muy fácil de llegarle al público. Tengo como una disciplina y un diálogo con Instagram. Posteo permanentemente la fotografía, el video y todo lo que está ofreciendo Instagram. Ha sido y fue fundamental en el tema en 2020 cuando todo se cerró. Empecé a hacer video y ahí creció muchísimo más Cosecha de Corazones y el diálogo con Instagram. Dos videos que han funcionado muchísimo en todo el Instagram de Cosecha de Corazones. En cámara rápida empecé a contar todo lo que había de Cosecha de Corazones. Y ese video pues mejor dicho la gente me escribió mucho, lo apreció muchísimo, hubo mucho diálogo con este video. Parecía yo Charlie Chaplin caminando alrededor del taller mostrando todo lo que había. Porque además había que buscar una manera rápida de contar. Y el último que he presentado fue el poner el video al revés, para que la gente se concentrara en lo que estaba diciendo. Cosecha está creando nuevos corazones, nuevas piezas, nueva forma de comunicación. Las redes tienen un espacio fundamental para seguir contando las historias, seguir creciendo y teniendo una comunicación directa. Sobre todo Instagram es fundamental. Gracias. Gracias.